Estamos en el marco de un paro, un paro muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con la decisión de la Ministra Acuña de eliminar de nuestra jornada las jornadas de reflexión en las escuelas, las capacitaciones que tenemos los docentes que le llamamos capacitaciones en servicio dentro de nuestra jornada de trabajo y una nueva sobrecarga a la docencia que ya trabaja dos, hasta tres cargos, ahora la Ministra le dice vengan a capacitarse los sábados, está rompiendo con nuestro contrato laboral que es de lunes a viernes, es una sobrecarga más, la mayoría de nosotras somos mujeres que de lunes a viernes dejamos todo y trabajamos desde la mañana hasta la noche y además abordando todas las ausencias del Estado dentro de las escuelas. La verdad es que hay una falsa discusión en relación a la cantidad de días, a la cantidad de horas, nosotros consideramos que no alcanza a condenar a los chicos dentro de la escuela así como así, que necesitamos presupuesto, necesitamos inversión, las escuelas tienen que estar en condiciones, necesitamos que nos capaciten, sí, obviamente y exigimos al gobierno de la ciudad capacitación que hoy no la está garantizando, pero queremos que los chicos estén en las escuelas en condiciones, con inversión, y no como hace la Ministra que es vender espejitos de colores diciendo que un día más cuenta, un día más, en las condiciones en las que estamos no sirve para nada. Fuimos cuatro sindicatos los que convocamos a esta medida, el paro es muy fuerte, todavía no tenemos números pero es muy temprano, pero por los datos que teníamos de ayer es un paro muy importante. Al mediodía vamos a estar participando de distintos cortes, sobre todo en La Rioja y Casero, cerquita de Jefatura de Gobierno, y tenemos convocadas instancias para la semana que viene para seguir discutiendo en caso de que el gobierno no vuelva atrás. El gobierno de la ciudad tiene un perfil claramente privatista, la Ministra denosta a los docentes, nos trata de vagos, de que no queremos trabajar, y eso ha sido una bandera de campaña y es su campaña electoral básicamente. Les sirve golpear a la docencia para mostrarse fuerte y dura, cuando en realidad somos las docentes las que estamos poniendo el cuerpo todos los días en las escuelas.